So, baby come on, baby, yeah Baby, sweetie, I'm with me que por algo especial Paso un bravote sin nada sweet Baby, si amor todo el día Escuchando un melodía Pero ahora decime que cambia el flow Y un chico pa y a mí que por algo Sweet, sweet, yeah, baby, yeah Quedo un ave a cappella Sweet, 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 cambio flow conmigo Sweet, sweet, baby, please Sweet, 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 sweet Decime que porque te acerco a mí Sweet, 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 sweet Baby, shh Tiende Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!